¡Hola a todos! Espero estén muy bien y bienvenidos damas y caballeros a un video para hablarles de un tema que está sonando bastante respecto a la prensa de videojuegos española, en concreto Vandal. Está generando una polémica bastante fuerte, pero todo esto me llama más la atención porque, primero, es una gran representación de cómo hay consecuencias de andar por la vida diciendo tonterías en internet y no tener tacto para decir las cosas. Que muchos confunden la libertad de expresión con simplemente insultar a diesta y siniestra y no hay consecuencias. ¡Claro que las hay! Pero también cómo debe de influir bastante que ofendas a gente que pueda tener un alcance o poder mayor al tuyo mediáticamente hablando, obviamente. Y este caso con Vandal es interesante porque, pues, mucha gente está ahorita hablando de cómo no Vandal en concreto es una prensa de videojuegos, sino colaboradores de ellos. No es ni siquiera en la página de Vandal o en el canal de ellos, es en un canal externo, un canal llamado Hadoken Rojo, por lo que tengo entendido, trabajan más que nada en Twitch, pero resumen sus cosas a YouTube, donde no tienen mucho alcance que digamos. Pero bueno, el punto es que estos colaboradores, pues, ya tiene rato, de hecho, desde el E3, pues, dijeron algunas cosas no muy amables sobre, pues, este, Microsoft, tampoco sobre Nintendo. Decían que la Nintendo Switch OLED, que, pues, una estafa, que esto, que aquello, que hablaban hasta mal sobre los usuarios de Nintendo, llamándoles recalcitrantes. No tengo muy claro qué significa eso, debe ser una palabra de España, no estoy muy familiarizado con ella, pero terminaron cambiándola, eh, debido a la gran presión que tuvieron. Eh, también con Xbox, eh, se meten de una manera bastante fuerte, eh, y lo chistoso es que, eh, no es tanto el problema que tú como persona, pues, tengas preferencias. Que incluso algo que le guste a los demás, a ti no te guste, no hay ningún problema con ello. Sin embargo, ellos al estar en el lado de la prensa de videojuegos, la gente espera imparcialidad de ellos. Lo cual, obviamente, no es posible. Sin embargo, eh, si tú no eliges la manera correcta de decir las cosas, obviamente, te vas a echar a la gente encima. Y la libertad de expresión, bueno, eh, puede que exista, pero también debes estar, pues, eh, dispuesto a soportar las consecuencias de lo que digas. Entonces, decir que Halo es un juego genérico, un shooter genérico que está destinado a fracasar. Que, eh, Forza, que se ve bien, pero que me la suda, o sea, no me interesa. Eh, cosas bastante interesantes. O sea, me sorprende porque todo esto que comentan no es solo de un directo, es, este, de dos o más. Y la gente lo está retomando ahorita. No sé dónde haya surgido, o con quién, o con qué youtuber en concreto, no tengo idea. Pero, eh, es, alguien sacó todo esto hasta ahorita, y ahora todo el mundo, pues, va y... No, y es que la, eh, básicamente salió el tema de si la prensa de videojuegos, eh, no es, este, pues, imparcial. Y en especial en España, siempre se ha notado como cierta preferencia a Nintendo. Digo, a Nintendo, PlayStation, perdón. Bueno, eh, esto no tiene, eh, hasta cierto punto nada de extraño, porque PlayStation es hasta, la, tengo entendido, la marca dominante en España. Como aquí en México lo es Xbox. Pero, pues, parece como que sí se les va mucho la olla en algunos casos. Como cuando, pues, se hizo una campaña para proteger a The Last of Us Parte 2. Que los spoilers y todo eso es malo, y no lo hagan, y eviten, no lo compartan. Una campaña bastante impresionante. Mientras que, pues, recientemente filtran Halo, y, pues, les vale enteramente 50 hectáreas de chost. O sea, no les interesa. Ahora no hay campaña para proteger, eh, bueno, la historia de Halo Infinite. Hasta creo que por ahí estaban compartiendo los enlaces, etcétera. Y se ve desde ese aspecto nada de imparcialidad e incluso bastante hipocresía. Pero bueno, para, antes de seguir avanzando, vamos a ver parte, una pequeña parte de lo que dijeron estas personas y por qué está generando tanto ardor. Vamos a verlo. De programa, la conferencia esta de Microsoft y Bethesda, que son las dos, por cierto, combinadas. Que, por decirlo de forma suave, yo tenía, a ver, yo tenía bastantes esperanzas puestas. Y, de hecho, yo creo que debería haber sido la mejor de las tres grandes. Debería haber sido. Y me ha parecido una auténtica mierda, pero de tamaño descomunal. O sea, una auténtica basura, con alguna excepción, pero muy pequeña. Que además son juegos que ya sabías que van a ser buenos, que básicamente es el Forza Horizon, que es la polla. O sea, es una cosa, es un escándalo. Que es un juego que a mí me la suda, también lo reconozco, pero está muy bien. A mí también. Y a partir de ahí, es que hay que ir poco a poco, con vaselina. Halo Infinite. ¿Qué os parece ahí los sinvergonzones de 343 Industries, enseñando ahí el multijugador? Que, por cierto, lo hemos clavado. Hemos clavado que sale multijugador gratuito y demás y tal. Y eso sí han confirmado que sale el año que viene. O sea, el año que viene, a finales de este año. En navidades. Qué bien. O sea, un año más tarde de lo que tenían pensado. Y ojo. Y sigue pintando muy mal. Ah, por lo menos han sido listos, porque han enseñado lo que han enseñado del modo campaña. Es decir, nada. Nada. No sé lo que os ha parecido a vosotros. Una escenita para trampear. Hombre, una trampa buena. Correcto. Pero sí que han enseñado un pelín. Al principio, cuando hacían la panorámica del escenario, me ha resultado la leche que sigan los mismos árboles, que no se mueven ni con el viento, pasa una nave con los propulsores al tope y los árboles aquí como si fuesen de cartón, piedra rocoso. Sí, yo tengo la sensación de que el motor no ha cambiado. No va a cambiar, si eso lo sabéis igual que yo. No va a cambiar, porque no puede cambiar. No es tan fácil. A mí lo que más me ha llamado la atención es que salieran el diseñador de 343 y la jefa del estudio o algo así. Y no, o sea, y no piden disculpas por lo que están haciendo. O sea, yo lo primero que hago es, o sea, un juego que tenía que salir a rodar con la consola. A arrodillarte. No, lo primero que haces es, pues que no hemos pedido disculpas por el retraso, estamos trabajando a tope. No, no. Ellos ahí. ¡Tenemos un juegazo! Pero hijoputa, se tendrías que haber sacado en noviembre. Cabrón. Tienes aquí vacilando. Sí. Ya han trampeado con el modo multijugador, que pinta bien, dentro de los que les guste esto. Bueno, el modo multijugador parecía cualquier otro juego de los que hay 400 ahora mismo gratis. Y de la pasada generación, ¿eh? No eran una cosa que... A ver, me ha molado el rollo de los impactos en los personajes, pues si daban la cabeza como que caía al golpearle ahí o cuando se chocaba contra un bicho. Pero a mí eso me ha molado cómo reaccionaban a los impactos. Pero se ha parecido técnicamente mínimamente llamativo, lo digo de verdad. No, no, no. Incluso estético. O sea, yo no me voy ni tan siquiera a motográfico, sino desde el punto de vista estético, me parece otro... O sea, por lo que se ha visto, otro shooter genérico. O sea, pero lo digo así de claro y con todo el dolor de mi alma porque a mí la saga Halo me gusta. Ya no tanto como genérico, pero sí es otro Halo multijugador. O sea, que distingues que es Halo por las historias de los personajes que ya... No, pero bueno, las armas, las armaduras, cómo se comportan los proyectiles y tal, está claro que es Halo, pero que podría ser el ODST este, el Reach, pero cualquier Halo multijugador se comporta exactamente igual. Y visualmente no tiene nada que digas, mira que bien hecho está. Yo he de confesar que este juego no me ha decepcionado porque esperaba una cosa así. Sinceramente, pero porque yo sigo pensando que no se puede arreglar. O sea, el juego, quien espere un mes de consolas... O sea, yo entiendo que el multijugador está bastante bien, bastante divertido. Como los 257.000 que habrá antes. Como el propio Battlefield y demás, que de hecho, vamos, si tengo que apostar por alguno casi me ha puesto por ese. Pero vamos, es que yo, sinceramente, si tu caballo de batalla, tu caballo de guerra es esto, y lo tienes que comparar mínimamente con Horizon, por poner un ejemplo, es que yo no sé, a lo mejor es que me estoy volviendo un Sony brutal, pero es que esto, es que hay años luz, es que no puedes, es que no, es que no puedes comparar. Y bueno, ahí lo tienen. Es bastante lo que les dejé, y créanme que es solo una pequeña parte, una pequeña parte de lo que dijeron. Todavía falta en otro directo, cuando hablan de Nintendo, como lo dejan en mal, también hasta a Phil Spencer, dicen que casi que es un tonto y que no sabe hacer negocios, imagínate lo que siempre he dicho, ¿no? La gente, o los canales, YouTube, lo que sea, siempre pensando que le pueden enseñar a hacer negocios a Microsoft, pero bueno, o sea, es impresionante lo que dicen, y por eso me refiero a la falta de tacto para decir algo, está bien que no te guste, pero haces comparaciones muy tontas, como eso de decir que deberían pedir disculpas porque el juego se retrasa, ¿no? Halo Infinite, pero cuando se retrasan juegos como Horizon Forbidden West, pues siempre van apelar a que es mejor para entregar un producto en forma, ¿entienden? Cuando se trata muchas veces de Sony, siempre tienen como esa, pues son muy permisivos, todo lo perdonan, y cuando es de otras empresas, como en este caso Halo, que es un gran juego, pues ya nos vamos a ponerlo en jaque, vamos a decir que es un juego genérico, cuando se nota que no tienen idea de que se trata la saga, que es básicamente lo mismo, ¿no? Te hablan de Reach, te hablan de, o sea, en Reach por amor de Dios, en Halo Reach, Halo 4, donde trataron de meter las clases, los suministros, o sea, no saben ni las armas, no te pueden decir ni que es el laguijoneador, ni el rifle de batalla, o sea, nada por el estilo, y te dicen que es genérico y que es básicamente lo mismo cuando te están poniendo imágenes del gancho y de nuevas cosas de cómo se va a jugar este Halo, y al final de cuentas debe tener la misma esencia, es Halo, pero al final de cuentas nada más es buscar, buscar el, cómo, cómo joderlo. Por ejemplo, al final te dice, nada más que si lo comparas con Horizon Forbidden West, está años luz. Sí, te pones a comparar un shooter multijugador, que son los que siempre van a apelar a tener el mayor rendimiento posible, en el caso de serie X hasta 120 FPS, en PC hasta mucho más, y lo comparas gráficamente con Horizon Forbidden West, que va a ir a una carga gráfica mucho mayor, posiblemente el máximo target, incluso el modo rendimiento va a ser 60 FPS, pero lo comparas. Y en ese caso, ¿no? Si vas a comparar a nivel técnico, pues bueno, ¿por qué no comparar Horizon Forbidden West con el Forza, ¿no? El Forza nuevo que se viene de México, que sería impresionante. Entonces, ahí sería a nivel comparativo, pues, lo mejor, pero, pues, obviamente, el Forza se la suda, ¿no? No les interesa, ¿por qué? Simplemente se percibe. Ese es el gran problema, que dices cosas sin sentido, sin mucho respaldo, pero al mismo tiempo, lo que es de Sony, pues, terminas siempre alabándolo, siempre defendiéndolo, y es una situación que se nota mucho con la prensa videojuegos, porque, ¿quién sabe? Es como aquellos que te dicen que si... que la Xbox no vale la pena porque todo esté en PC, ajá, pero es la gente que nunca te dicen que en PC, pues, una tarjeta gráfica que supere a la... que igual supere a la Serie X, pues, te vale más de lo que cuesta la Serie X, solo la tarjeta gráfica, lo cual haría a la Serie X una muy buena opción. Eso no lo dicen, ¿verdad? Eh... y cuáles por el... y bueno, también, ¿no? Que... Sony los exclusivos, y los exclusivos, pero, pues, a final de cuentas, casi cualquier juego, incluso los más exitosos, eh... por ejemplo, PlayStation 4, si venden... si le venden a un 10% de los jugadores, ¿no? Que si tiene más de 100 millones de consolas vendidas y el mejor de sus juegos vende 10, ¿no? Y lo pintan como si... ¡Los exclusivos, no! Eh... siempre, eh... ese punto, y es donde está generando la molestia, porque la gente, pues, los ve como hipócritas, como falsos, como gente no preparada, cuando deberían serlo y deberían tener una imparcialidad. Ahora, mmm... ya me puse a ver bastante de estos hombres para investigar, y en general son así, casi, casi todo es mierda, le tiran a todo. Eh... lo de Sony sí tienen... se ve su preferencia por ello. Pero hay cosas que sí tienen sentido cuando las critican, por ejemplo, eh... critican las versiones Director's Cut, por ahí vi que estaban criticando bastante fuerte el Director's Cut de, este... Death Stranding, un juego que, a pesar de que nunca fue, eh... exclusivo totalmente, porque desde que salió se sabía que iba a llegar a PC, pero, eh... o sea, le daban bastante duro, eh... a... ese Director's Cut, porque lo manejaban como estafa, porque no deberías pagar por este tipo de mejoras si ya tienes la versión, etcétera. O sea, algunas cosas tienen sentido, en otras, eh... si te puedes investigar un poco más, bueno, eh... comentan que juegan con el Game Pass, por ahí en un directo hablaban de que jugar... uno estaba jugando Rise on a Rome, Gear 5, y que el juego les parece bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es como que sean unos haters tan literales, si te pones a ver lo que dicen, pero, es obvio que tienen una preferencia y no tienen la forma, no respetan al usuario, no respetan al público que puede estarlos viendo diciendo que cosas como Halo es algo súper genérico, etcétera, etcétera. Y sí, hay cosas que no te gustan, hay cosas que no nos gustan, pero, pues, por eso es que se generó la controversia, ahorita, eh... algo que también, eh... mucha gente está diciendo, no, es que los, eh... la prensa de videojuegos, ellos deben de tener responsabilidad y que no sé qué, los youtubers, no. Eso a mí también me parece una excusa muy barata. Entonces, si seas prensa de videojuegos o un youtuber genérico o muy exitoso, eh... todos creo que deberían haber responsabilidad con lo que dices. Como youtuber y que no eres parte de prensa, no te escuda como para que vayas por la vida diciendo estupideces y si las dices, prepárate para las consecuencias, no puede ser nada más, eh... diciendo, ah, pues como yo no soy prensa, pues yo sí puedo decir y deshacer. Pues no, así no funcionan las cosas. Todos deberíamos estar conscientes del público que nos sigue y, pues, tener cierto respeto. Por ejemplo, a mí ahorita no me llama la atención PlayStation, no me interesan sus juegos, no me interesan más morales ni nada por el estilo, pero no voy a ir por la vida insultando a quien le guste o diciendo que el juego es una mierda, ¿no? O sea, debes de estar consciente que hay gente que le gusta y si a ti no te parece o no te interesa o no te atrae un juego, simplemente, pues no, no me gusta. O sea, ya a quien le encante, pues adelante, ¿no? Yo ni siquiera voy a hablar de eso porque no me interesa. Y no se trata de ir de moralista, ¿no? Porque siempre muchos aprovechan estas cosas para meter la lección de moral y que todos debemos de respetarnos. No, siempre vamos a... siempre vamos... no vamos a ser totalmente imparciales. No se puede, pero debes de tener cierto respeto hacia los demás, el gusto de los demás o eso te va a traer consecuencias lo que le pasó a estos colaboradores de bandas. O sea, lo que dijeron ya tiene mucho tiempo, más de un mes, y hasta ahorita está detonando porque alguien le ofendió a la persona equivocada. Y que ahorita, pues sí, mucha gente haciéndole videos, que la prensa, que están mal, que cómo es posible, bla, 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 bla. Y es verdad, las formas son muy malas, pero me sorprende que tras todo este tiempo apenas esté saliendo a la luz y la gente le esté dando la importancia ahorita cuando este tipo de preferencias hacia Sony, pues han sido prácticamente toda la vida. El detalle es que ahora sacan lo que dijeron en antaño, metiéndose bastante fuerte contra Nintendo, Microsoft, sus usuarios, o hasta Phil Spencer, que mucha comunidad está más que contenta con su trabajo. Pero bueno, con esto llego al final de este video. Este tema me llamó la atención por cómo se demuestran las consecuencias de ir diciendo cosas sin pensar en internet, sin pensar en el público que te escucha, ver también que, pues, seas un canal genérico, exitoso, prensa, no importa. Todos tienen una responsabilidad, querer lavarse las manos, siendo que solo la prensa están obligados a ser imparciales. O no son imparciales, sino, pues, saber cómo decir las cosas. O sea, que los demás tienen carta libre, no es tan mal. Hay una responsabilidad tras un micrófono. Hay consecuencias tras lo que se dice. Y, pues, así es. Ahora les tocó a ellos y veamos qué pasa. O sea, puede que esto sea una lección y la prensa de videojuegos empiece a ser un poco más imparcial. O mínimo que cuiden lo que dicen. Pues eso, pues, les va a ayudar bastante. ¿No lo creen? En fin. Esto, dice, me hizo extremadamente interesante en muchos sentidos. Y veamos qué tipo de casos nuevos surgen con el tiempo. Y todo esto, pues, detonado por el fanatismo, ¿no? Que muchas veces se hace a propósito. Porque, ya saben, el sexo y el morbo vende. Y siempre va a ser así. En fin. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.